Moore, ahora de 34 años, agregó que sus padres, especialmente su padre, fueron abrumados por la charla en el vestuario de Valderrama y que la estrella de That 70's Show, trató de... Evitar ser responsable de sus comentarios, recuerdo que en el momento en que trató de explicarlo, que lo atraparon y tal vez lo insinuó más de lo que lo dijo, recordó... Y yo dije, no, tú lo dijiste directamente, yo estaba como, ¿por qué habrías de hablar de eso con alguien y mentir al respecto? Valderrama, de 38 años, hizo su primer revelación en The Howard Stern Show en 2006, y agregó que aunque no era como el pastel de manzana caliente, fue una experiencia agradable. Aún así, a pesar de humillar a Moore en la radio, ella lo perdona y dice que es un «buen tipo», y que aún son amigos. Moore también habló con Poética sobre su ex Zach Bragg, quien creía que era el amor de su vida cuando estuvieron juntos entre 2004 y 2006. También reveló que el ex tenista Andy Roddick, que la sedujo desde 2002 hasta 2004, le rompió el corazón, pero que ella no le tiene mala voluntad. Moore tiene una buena razón para estar feliz estos días, la estrella de la serie de TV, This Is Us, está felizmente comprometida con el músico Taylor Goldsmith, de la banda Dawez. Moore tiene una buena razón para estar feliz estos días, su primer revelación de la banda Dawez.